¿Ya tienen pensado lo que van a hacer para el Día de la Primavera? Sí, más o menos. Ahora a la tarde vamos a ir a Berazategui, caminar un rato. Y después, bueno, no sé. ¿Qué se hace habitualmente? ¿Qué cosas se hacen? Y depende. Nosotros somos de jugar así, poner el boli y esas cosas. ¿Y vienen con los amigos, con las amigas, con las chicas de la escuela? Sí, con los compañeros. ¿Es un día esperado? ¿Lo esperan con ansias? Sí, sí, siempre. Todos los años. El Día de la Primavera es un día donde todos se juntan, los chicos de las escuelas salen a la calle, van a las plazas. Bueno, ¿ustedes también lo están esperando con ansias? Sí, también, sí. ¿Se arma en la plaza la picadita? ¿Se traen sanguchitos? ¿Qué hacen? ¿Qué toman? Estamos más que nada, sí. ¿Qué pasó el año pasado? Contanos. Nosotros vinimos al Club Silo y compramos patys entre los amigos. Hicimos la parrilla ahí, jugamos al fútbol ahí entre todos. Después vinimos para la plaza a caminar un rato. ¿Cómo te llamás? Fernando. Bueno, Fernando, ¿y vos también venís con los chicos, con las chicas, con tus amigos? Sí, somos todos compañeros de la escuela. ¿Y habitualmente son de venir, por ejemplo, a esta plaza, a la Plaza San Martín, cuando los días están lindos? Sí, cuando salimos de la escuela siempre. Salimos a pasarla bien un rato. ¿Qué vas a hacer para el Día del Estudiante, para el Día de la Primavera? Vamos a venir acá a la Plaza del Sur. ¿Lo están esperando con ganas el Día de la Primavera? Sí, unas ganas. ¿Y van a venir a mirar un poco de chicas? ¿Crees que se va a poder ganar un poco? ¿Cómo la ves? ¿Y a eso venimos o no, Beto? Él es el que tiene el poño acá. Él trae a las chicas. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Dónde son? ¿De qué escuelas son? Él tiene 15, yo 14 y de 14. ¿De qué escuelas son, Che? De la 21. Bueno, ¿y vos también estás esperando que sea el Día de la Primavera? ¿Estás con ganas de conseguir alguna novia? No había nada. ¿Todavía no? ¿Pero venís a jugar un poco a la pelota? Sí, a jugar un poco. ¿A charlar con las chicas? Sí, a casarla con amigos. ¿Ya sabés lo que vas a hacer para el Día de la Primavera? Sí, vamos a ir a una fiesta con mis amigos. ¿A dónde es la fiesta? En su casa. ¿Acá en Belazategui? Sí, sí. Bueno, ¿y habitualmente qué se hace? ¿Se junta con los chicos, con las chicas de la escuela? Sí, nos juntamos y comemos cosas, salimos, hablamos con amigos. ¿Se escucha música? Sí. ¿Está bueno el Día de la Primavera, el Día del Estudiante? Sí, está muy bueno, sí. ¿Y el año pasado qué hicieron? Nos juntamos todos acá en la plaza. ¿Cómo está el tema con los chicos el Día de la Primavera? ¿Los chicos miran más? ¿Las chicas miran más a los chicos? ¿Cuál es la situación que se vive el Día de la Primavera? ¿Se gana o no se gana? Sí, sí, hay chicos lindos. ¿Y ustedes tienen novio? No. O sea que están en el momento justo para conseguir un novio el Día de la Primavera, el Día del Estudiante. Sí, sí. ¿Y quieren conseguir un novio ese día? Sí, un poco sí, tampoco solas. Bueno, disfrutad entonces. Gracias. Gracias.